En esta oportunidad vamos a tocar el tema de todo lo que son requisitos sanitarios para la exportación de alimentos. La Dirección General de Salud Ambiental es un órgano de línea del Ministerio de Salud y tiene cuatro áreas en las que nosotros nos desempeñamos dentro de la Dirección de Higiene Alimentaria y Sonosis. El área de salud ocupacional, de Higiene Alimentaria y Sonosis, de Protección del Ambiente y Saneamiento Básico. La Dirección de Higiene Alimentaria y Sonosis básicamente está encargada de todo lo que es el técnico normativo sobre los aspectos de alimentos y bebidas, así como la vigilancia y control sanitario de la calidad e inocuidad de los alimentos para consumo humano. Todo esto con el fin de prevenir las enfermedades transmitidas por los alimentos y proteger la salud de las personas. Ese es el objetivo principal de la Dirección de Higiene Alimentaria y Sonosis. Nuestras bases legales, nosotros tenemos un marco legal que nos ampara en todo lo que es las actividades normativas de vigilancia y de emisión de certificados en el área de DEJAS. Nuestro marco principal es la Ley General de Salud, la 26.842. Tenemos la Ley de Procedimientos Administrativos Generales, la 27.444. Nuestra Biblia en digesa, el Decreto Supremo 007, que es el Reglamento sobre la Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas, que actualmente se encuentra con modificaciones, que ya pronto saldrán, esperemos que para el próximo año tengan ya algunas modificatorias, actualizaciones de muchas normas e incorporación de nuevos requisitos para la exportación que nos facilite aún mucho más. Porque, por ejemplo, en algunos casos tenemos limitados algunos requisitos de la Unión Europea de aditivos que sí lo permite la Unión Europea, pero en base a nuestra 007 actual, nuestro marco todavía está comprendido dentro de lo que es Códex Alimentario y FDA. Entonces, poco a poco vamos a incorporar nuevos requisitos de otros países. El Decreto Supremo 010, que es de Mincetur, que es el uso de la Ventanilla Única de Comercio Exterior, que es por donde actualmente se tramita todo lo que es registro sanitario, certificados de libre venta, certificados de exportación y todos los procedimientos TUPA de la digesa. Tenemos la Ley 27.821, que es Ley de Promoción de Complementos Nutricionales para el Desarrollo Alternativo. Tenemos la Ley de Protección al Consumidor. Tenemos el Código de Protección al Consumidor, que también nos enmarca en verificar un poco el rotulado, el nombre de los productos, que nos ayuda a nosotros que los productos que salen al mercado lleguen con una información clara y veraz al usuario. Tenemos el Decreto Legislativo 1062, que enmarca la Ley de Inocuidad. Tenemos la Resolución Ministerial 6.15 de la Autorización Sanitaria de Aditivos, que es un procedimiento que se va a incorporar en el nuevo TUPA de la digesa. Todavía no está como un procedimiento TUPA, pero sí lo tenemos enmarcado dentro de nuestras competencias. Dentro de las consideraciones generales para la exportación de alimentos, DIGESA emite documentos de acuerdo a lo que necesita el país de destino. Dentro de los procedimientos TUPA, dentro del área de DEJAS, de la Higiene Alimentaria y Sonosis, tenemos en total cinco procedimientos. Tenemos el Certificado de Registro Sanitario de Alimentos y Bebidas, tanto para Producto Nacional como para Producto Importado. Tenemos el procedimiento número 30, que es el de actualización de datos en el Certificado de Registro Sanitario. Una vez que nosotros emitimos el registro sanitario, si queremos incorporar, por ejemplo, una nueva marca, una nueva presentación, un nuevo tipo de envase, de repente actualizar nuestra formulación cambiando un aditivo por otro que cumpla en la misma función tecnológica, lo hacemos a través de este procedimiento. Cambios de razón social, transferencias del certificado, entre otros. El Certificado de Libre Comercialización, o es el Certificado de Libre Venta, está dentro del TUPA número 32. Tenemos el Certificado Sanitario Oficial de Exportación, el TUPA 33. La Validación Sanitaria de Fábrica de Alimentos y Bebidas, es el TUPA 35. Y la autorización sanitaria de aditivos, como les decía hace un momento, no está todavía como un procedimiento TUPA. Sin embargo, sí se considera y sí tiene procedimientos para realizar toda vez que se exportan y se importan aditivos del extranjero. En la página web de DGESA, ustedes pueden verificar los procedimientos TUPA, se encuentran listados de esta manera, verán con la flecha roja el 32 y el 33, que corresponden a los certificados que nosotros vamos a hablar de ellos ahora, porque son los que nos competen respecto a los requisitos para la exportación, que es el Certificado de Libre Venta y el Certificado Sanitario Oficial de Exportación. Según el artículo 102 del Decreto Supremo 007, nosotros tenemos competencia bajo todo lo que son productos industrializados. Todo aquel producto que ha recibido una transformación, ha pasado por un proceso de industrialización, es competencia de DGESA. Sin embargo, productos que no son competencia nuestra, son productos que se encuentran en estado natural. Por ejemplo, tenemos verduras, ya sean picadas, partidas, cocidas o en harina, que no hayan sufrido un proceso industrial, eso es competencia de cenaza. Pero si dentro de su proceso hay un secado, por ejemplo, en caso de harinas, que no sea un secado al aire libre nada más, o al natural, sino que haya pasado por un proceso de horneado o por un secado industrial y después pasa por una molienda, esa sí es competencia de DGESA. Pero si el secado es en forma natural, no. Todo lo que son productos hidrobiológicos tampoco es nuestra competencia, es básicamente competencia de san y pez. Esto, ustedes pueden encontrarlo y enmarcarlo, porque a veces ingresan muchas consultas respecto a que si es competencia nuestra o no es competencia nuestra, y lamentablemente a veces las cartas consulta demoran un tiempo en ser contestadas y ustedes necesitan una respuesta pronta. Pero si ustedes conocen las normativas, por ejemplo, en el decreto legislativo, la 1062, que es la ley de inocuidad, está claramente establecida las competencias de cada una de estas entidades. Y ahí básicamente dice, productos de procesamiento primario, por ejemplo, son competencias netamente de cenaza. Y productos hidrobiológicos de san y pez. Entonces, ya con esta normativa, ustedes pueden respaldarse frente a, en una inspección, por ejemplo, o en un operativo en el que digan este producto necesita registro sanitario, y ustedes al poder demostrar que su producto es un producto de estado natural que no ha sufrido ningún proceso industrializado, les permitan y no tengan por qué ser sancionados ni nada, porque no necesitan de registro sanitario, sino están enmarcados bajo esta normativa. El certificado de registro sanitario de alimentos y bebidas está enmarcado dentro del procedimiento número 29 del TUPA. Los requisitos están en este listado que aparece también en la página web de VIGESA. Los requisitos son de dos tipos. Uno para el producto nacional, que nos indica que necesitamos, primero, los análisis del producto. Los análisis del producto microbiológicos y fisicoquímicos. Necesitamos el proyecto de rotulado del producto. Estamos hablando de un proyecto de rotulado, no estamos hablando de la etiqueta final, del arte final con el que el producto va a salir, sino necesitamos nosotros la información con la que va a salir el producto al mercado. Y en qué estén marcados esos requisitos en el artículo 117 del decreto supremo 007. Entonces, esos son los requisitos básicos. Nosotros, a veces, muchas veces, cuando registran los productos y nos quieren adjuntar el arte ya completa, no es lo que nosotros necesitamos, porque nosotros no verificamos información adicional que puede ir en el etiquetado, sino la información básica y clara que se necesita que identifique al producto que nos permita nosotros verificar que el producto está reflejando su naturaleza en cuanto al nombre, que nos permita identificar la planta donde está siendo elaborada, los ingredientes con los que está siendo elaborado el producto, el lote que es importante para nosotros para hacer una rastreabilidad del producto en caso de una inspección. Esa es la información que nosotros necesitamos verificar. Luego de esto, para producto nacional, esos serían los requisitos y el pago correspondiente. Todos estos trámites se hacen a través de la web. Todos son virtuales a través de la ventanilla única de comercio exterior. Esto es para producto nacional. Un requisito adicional para un producto importado es el certificado de libre venta. El certificado de libre venta tiene que ser emitido por la autoridad de salud competente o el ente competente en el país de origen del producto, en el que nos digan que el producto que se va a importar es de libre venta en el país de destino. Eso es lo que nos interesa a nosotros verificar en esa documentación. Puede ser un certificado de libre venta, un certificado sanitario o uno similar, pero tiene que estar emitido por la autoridad, sellado por la autoridad o por el consulado de Perú en el país de destino, de origen. Básicamente, con estos requisitos, se inicia el trámite a través de la BUSE e ingresa a DGSAC con un número de expediente que va a permitir su evaluación. El tiempo de duración de trámite de este procedimiento es de siete días hábiles. Siete días hábiles óptimos cuando el expediente no tiene ninguna observación. Pero si el expediente tiene observaciones que son de forma, porque las de fondo obviamente ameritan una denegación directa, se van a hacer notificaciones a la empresa para que puedan subsanar las observaciones dentro de un lapso de dos días. Si por algo no subsanaran, los expedientes entran a una denegación. Entonces, a veces, las observaciones o las respuestas que ustedes nos den van a meritar que de repente se alargue un poco más el tiempo en la emisión del certificado. El registro sanitario de alimentos y bebidas industrializadas se verifica que, lo que les indicaba hace un momento, las notificaciones que se van a realizar, las denegaciones y las denegaciones, porque son los motivos principales de denegación por incumplimiento de criterios microbiológicos, faltar algún criterio, esté sobrepasando los límites de algún requisito microbiológico, físico, químico, por el uso inadecuado o no permitido de algunos aditivos o en cantidades mayores que lo permita el Códex Alimentario o la FDA, se deniega sin notificar. Pero todo lo demás que es cuestión de forma en cuanto al nombre, las presentaciones, de repente lo que dice la etiqueta que se contrapone con lo que dice la solicitud del abuse, se observa. Pero cuando son cuestiones de inocuidad, como es el uso de aditivos no permitidos o el incumplimiento de requisitos microbiológicos o físico-químicos, son de denegación sin motivo a observación. Actualmente hemos venido modificando algunas emisiones de registro sanitario por grupo de productos y ha habido algunas confusiones respecto a qué le llamamos grupo de productos. Entonces, dentro de lo que indica el artículo 104 del Decreto Supremo 007, indica claramente qué grupo de productos se llama aquel que está elaborado o que comparten los mismos ingredientes y los mismos aditivos. Basta que tenga un aditivo diferente o un ingrediente diferente, ya pasa a ser otro grupo de productos. Un ejemplo claro, el que les pongo ahorita, que son vinos, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá el grupo 1 que es, que es este, el producto 1 que es una uva borgoña, el otro producto que es una uva Italia, tiene sulfitos. Sin embargo, tenemos uno tercero que aparte de estos dos ingredientes, que también son uvas, simplemente son la variedad de uvas que son diferentes, pero está adicionando CO2, gas, ya lo hace un grupo diferente, porque no está compartiendo un aditivo que los otros dos primeros. O sea, los dos primeros productos, la uva borgoña con bisulfitos y la uva Italia con bisulfitos, que hacen un vino, independiente de cuál sea la variedad de uva, van a hacernos un grupo de productos. Pero basta que esté ingresando un nuevo aditivo, ya corresponde a un grupo diferente. Entonces, esto va a meritar un pago adicional. Muchas veces cuando ustedes ingresan, por ejemplo, si ingresaran estos tres productos, les va a generar una sola orden de pago en la buce. ¿Por qué? Porque todos son vinos. Entonces, ustedes cuando busquen la clasificación, van a buscar la clasificación P35, por ejemplo, que corresponde a vinos secos, y automáticamente el sistema, por el código, les va a generar solo un pago. Sin embargo, durante la evaluación, ya dentro del expediente indigesa, al poder nosotros verificar que hay un aditivo o un ingrediente diferente, le vamos a solicitar o indicar que falta un pago adicional, al que ustedes responderán si lo van a hacer o no lo van a hacer, de acuerdo a sus posibilidades o si desean continuar con el trámite. Lo mismo en este ejemplo dos. Por ejemplo, son pulpas de frutas. Sin embargo, la pulpa de fresa tiene adicionada el colorante rojo Ayura. Y la pulpa de maracuyá tiene un colorante que es el de amarillo caso. Al incorporar un colorante ya diferente, ya implica que sean productos diferentes. Por ende, van a meritar pagos distintos. Y para la pulpa de plátano, a pesar de que tienen los mismos aditivos, la pulpa ya es otra, igual corresponde a un pago adicional. En este caso estaríamos hablando de tres productos diferentes, cada uno con un pago independiente. ¿Qué verificamos en la emisión del registro sanitario? Todos los ingredientes, principalmente, deben ser de grado alimentario. Lo que son aditivos deben estar enmarcados dentro de lo que es el códex alimentario. Y si no están en estos, no se encuentran contemplados en el códex alimentario, nos vamos a nuestro siguiente referente, que es la FDA. Verificar el nombre de los productos. A veces vienen productos de fuera, los colocan en inglés, y ustedes saben que de acuerdo al código de protección al consumidor, necesitamos que toda información en la etiqueta venga en idioma español. No estamos pidiendo que cambie la etiqueta original, sino que nosotros al importar un producto vamos a necesitar de una etiqueta adicional del importador. Y en esa etiqueta del importador podemos colocar el nombre del producto independiente de la denominación de origen. La denominación de origen del producto se puede mantener tal cual es, porque con eso vamos a nosotros ver la referencia o vamos a poder ver la similitud del producto o lo que corresponde con el certificado de libre venta. Entonces, se mantiene la denominación de origen como una denominación comercial y la que refleja la naturaleza del producto la colocamos en la etiqueta del importador. Respecto a los aditivos, como les mencionaba hace un rato, nuestros referentes son FDA y códex. El nombre del producto, como les decía, por ejemplo, a veces nos colocan de frente del y yogur, o nos ponen espiga dorada. Esas son denominaciones comerciales. El códex básicamente siempre nos indica en el stand 1 que el nombre del producto debe reflejar su naturaleza de acuerdo a su composición. Entonces, si son ejemplo, o nos ponen trigo atómico. Son trigos expandidos, trigo extruido, guión, trigo atómico, que viene a ser la denominación comercial. Entonces, tener claro esas dos cosas, porque a veces se demora el expediente justamente por estas notificaciones que a veces son tan simples, tan fáciles de poderlas haber hecho, sino que hay que leer un poquito más la normativa antes de ingresar a los expedientes por la BUSE. Los resultados de análisis microbiológicos, físico-químicos y bromatológicos, dependiendo del producto que ingresen, pueden ser emitidos por el laboratorio de la empresa fabricante, siempre representados por un profesional. Como segunda opción, tenemos emitido por un laboratorio en Perú, acreditado por Indecopy. Y la última opción, que ha sido una modificatoria, la 038 del Decreto Supremo 007, que ha incorporado la emisión, permitir certificados de análisis, emitidos por un laboratorio acreditado en el país de origen. Porque antes no se permitía, antes solamente si el producto venía de fuera, igual tenía que hacerlo, o un laboratorio de Perú, o el laboratorio de la empresa fabricante. Sin embargo, en otros países existen laboratorios acreditados por entes internacionales. Entonces, lo hemos incorporado, porque era a veces un poco difícil para la empresa, por ejemplo, si quería importar un producto, ¿cómo traer las muestras para hacer los análisis acá en Perú, si de repente el laboratorio del país de origen no hacía los análisis? Entonces, mientras traía las muestras para ingresarlas y para poder hacer los análisis, el tiempo les demoraba aún más. Entonces, ahora sí permitimos que nos adjunten los análisis emitidos por un laboratorio acreditado en el país de origen, siempre y cuando sean organismos internacionales reconocidos, como el ILAC o el IAC. Se buscan estos laboratorios, la mayoría de los laboratorios extranjeros están enmarcados dentro de estos entes internacionales y pueden ingresar y van a ser aceptados los análisis correspondientes. Para los resultados de análisis microbiológicos, nosotros básicamente es importante que los análisis ya sean emitidos por la empresa fabricante o por un laboratorio acreditado tenga que tener la fecha de emisión. Si no tiene una fecha de emisión, la vamos a solicitar y si no tiene una fecha de caducidad, nosotros vamos a dar por sentado que es por un año, que es lo que nosotros aceptamos como documento válido, un año. Sin embargo, si el laboratorio, siempre verifiquen eso también, por favor, porque hay laboratorios que nos ponen 90 días, 60 días y a veces las personas asumen que al poner la fecha final es un año y sin embargo se va a denegar el expediente porque ya ese certificado de análisis ya no es válido porque se encuentra vencido de acuerdo a la declaración del laboratorio. Entonces es importante verificar esa información. Depende del laboratorio, como no es necesariamente de acuerdo a la naturaleza de la muestra, sino a lo que tiene establecido cada laboratorio. Cada laboratorio tiene establecido una fecha de caducidad o de vigencia, mejor dicho, de sus certificados. No, hay laboratorios que nos ponen 60 días, otros nos ponen 90 días y hay otros simplemente que no ponen ninguna fecha, solo la fecha de emisión, entonces nosotros damos por válido un año a partir de la fecha de emisión del documento. Los microbiológicos están normados en el cumplimiento de la resolución ministerial 591 del 2008. Esta resolución se encuentra dentro de la página web de VIGESA. Es un listado que nos dan de criterios microbiológicos para productos de consumo humano. Tienen varios grupos y no necesariamente a veces vamos a encontrar el nombre de nuestro producto dentro de un criterio microbiológico, pero sí tenemos que buscar a cuál se asemeja de repente de acuerdo a su uso, de acuerdo a los ingredientes y poder enmarcar este producto dentro de uno de los grupos de clasificación para la realización de los criterios microbiológicos. En cuanto a los fisicoquímicos, no tenemos una normativa, pero sí tenemos el Códex Alimentario. Tenemos normas específicas en el Códex Alimentario que sí nos contemplan, por ejemplo, los criterios fisicoquímicos, en el caso, ejemplo, de mantequillas que nos piden que haya metales pesados. Tenemos para el caso de vinos una norma nacional que salió el año pasado, si no me equivoco, en enero, que ha estado vigente todo este tiempo, que hemos estado notificando a las empresas que importaban vinos o que registraban vinos el cumplimiento de metales pesados que tienen que cumplir con plomo, arsénico, zinc, y, pues, plomo, arsénico, cobre y zinc. Le hemos estado notificando porque era una norma nueva, entonces no todo el mundo tenía conocimiento, entonces sí hemos estado cumpliendo en notificar a las empresas, darles el tiempo necesario para que puedan hacer los análisis, porque no es un análisis que se pueda cumplir en dos o tres días, si no necesita un tiempo adicional en metales pesados, pero lo hemos estado notificando. Sin embargo, cuando ya son normas mucho más antiguas que se encuentran en el Códex Alimentario, es bueno verificar qué criterios fisicoquímicos contemplan estas normas. Para el caso de resultados de análisis bromatológicos, esto solamente va enmarcado para mezclas fortificadas, alimentos para bebés o para regímenes especiales, porque la norma básicamente nos pide que sustenten los análisis bromatológicos. Entonces los pedimos enmarcados en lo que dice la normativa y tienen que estar emitidos por un laboratorio acreditado. Los resultados, verificamos, como les decía, que el análisis microbiológico y la información de la metodología utilizada. Es importante que coloquen eso porque los resultados tienen que poder ser comparados con normas internacionales. Entonces, a veces muchos laboratorios de empresas propias nos ponen norma propia, creación nuestra. Entonces, nosotros no podemos evaluar un análisis así porque nosotros tenemos que compararlo con normas internacionales acreditadas. Entonces, nadie puede inventar una norma o un análisis o una metodología de análisis porque se le ocurre. sino tiene que seguir o ceñirse bajo una normativa internacional, bajo procedimientos específicos de normas internacionales. Entonces, es importante verificar que se declare las normativas con las que se trabaja. Como les mencionaba hace un momento, los requisitos para la exportación están sujetos a los solicitados por el país de destino. Nos pueden pedir certificado de libre venta o nos pueden pedir certificado sanitario oficial de exportación. Muchos países piden certificado de libre venta y como requisito para el certificado de libre venta ¿qué necesitamos tener? Registro sanitario. ¿No? Entonces, el país de destino, primero es importante si yo voy a enviar un producto fuera o voy a traer un producto de fuera para acá, averiguar siempre qué es lo que pide el país a donde yo voy a llevar mi producto. ¿Qué requisito necesita? De repente un certificado sanitario, de repente un certificado de libre venta, es importante primero averiguar cuáles son los requisitos. No todos los países te enviden el mismo documento. Entonces, no esperen muchas veces ya haber embarcado un producto para después recién averiguar qué necesitaban. el certificado. de libre comercialización o certificado de libre venta corresponde al procedimiento 32 del TUPA. El pago es de 385 soles. Es el 10% de la UIT. Cada año va subiendo de acuerdo al incremento de la UIT. El tiempo de evaluación de estos expedientes es de 5 días hábiles. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? La solicitud a través de la BUSE, el comprobante de pago, debe consignar el número de registro sanitario del producto y básicamente el procedimiento es solamente de verificación. Nosotros en el área verificamos que el producto tenga el registro sanitario emitido, se encuentre vigente y lo que usted ha declarado que va a llevar fuera corresponda a lo que está declarado en su certificado de registro sanitario. Si por AOVE a veces nos pasa que la empresa quiere llevar el producto fuera y sin embargo el cliente que tiene en el país de fuera le pidió una marca diferente o una presentación diferente que no está en su registro original, no se le va a poder otorgar porque nosotros emitimos el certificado de libre venta bajo las mismas condiciones que se emitió el registro sanitario. Entonces, si ustedes ya antes sabían que el producto necesitaba una marca diferente o necesitaba una presentación diferente debieron ver el procedimiento 30 del Tupa y antes de eso hacer una anotación al registro sanitario y ampliar la marca. De repente quería una nueva marca, le ponemos la nueva marca, de repente ya no solamente quería presentaciones de un kilo que es con lo que salió mi certificado original sino de repente quería presentaciones de dos kilos, de medio kilo, entonces yo debí solicitar primero estas ampliaciones de presentación para luego recién solicitar el certificado de libre venta y que pueda dentro del certificado de libre venta estar las presentaciones con las que debía salir para mi cliente en el país de destino. Es importante verificar eso. El certificado de libre comercialización está cuando nosotros lo solicitamos tiene que estar referendado por el consulado respectivo de acuerdo al artículo 105 cuando vienen del extranjero los CLB deben estar debidamente traducidos deben tener una vigencia no mayor de un año. Todo documento que viene del extranjero tiene que tener una vigencia de un año. Las características con las que sale un certificado de libre venta son las siguientes sale el nombre de la empresa la autoridad que emite el documento cuando viene o cuando va este es el modelo del certificado la marca puede ir en el documento el nombre del fabricante o del distribuidor porque no necesariamente se va a otorgar un certificado de libre venta al fabricante porque no necesariamente el fabricante va a ser el que va a exportar el producto si no puede ser un distribuidor pero si es importante que vaya el nombre del producto y que se mencione el fabricante ¿no? El otro documento que nosotros emitimos es el certificado sanitario oficial de exportación que corresponde al procedimiento 33 del Tupa este procedimiento tiene un costo de 28.50 soles que corresponde al 0.75 por ciento de la UIT por cada 20 toneladas métricas adicional a esta cantidad a estas 20 toneladas por peso adicional se adiciona un sol con 90 el tiempo de emisión de este documento es de dos días hábiles es mucho más rápido ¿cuáles son los requisitos? la solicitud a través de la BUSE el informe de inspección de establecimiento y de análisis físico-químicos estos informes tienen que ser emitidos por un laboratorio acreditado y es por lote de producción que yo voy a exportar es por el lote de producción y el comprobante de pago ¿qué va? ¿cuál es la información que va en un certificado sanitario oficial de exportación? ¿va el nombre o la razón social y dirección del exportador? la identificación del producto el nombre científico el tratamiento código lote tipo de embalaje número de unidades el peso neto la temperatura de almacenamiento y transporte de corresponder a algún tipo de almacenamiento con alguna temperatura especial refrigeración o no el origen del producto el nombre y número de habilitación de la fábrica esta planta tiene que estar validada tiene que tener validación de plan hazard el destino del producto lugar de procedencia o embarque país o puerto de arribo medio de transporte nombre del destinatario y dirección lugar y destino ahora también lo solicitan en idioma español o en idioma inglés así que es importante que ustedes coloquen en qué idioma quiere que salga el certificado muchas veces nos juntan modelos el país les dice ¿sabe qué? bajo este modelo necesitamos y nos juntan el modelo y nosotros adecuamos de acuerdo a lo que necesite el país a donde ustedes van a llevar el producto algunos por ejemplo no nos piden que vaya el código de lote o no sé alguna característica especial no la necesitan entonces no se coloca esa información pero va a depender mucho del modelo y de los requisitos que pide el país ¿qué se debe tener en cuenta para la emisión del certificado sanitario? principalmente que el laboratorio acreditado ante Indecopy deba remitir informe de IGESA consignando lo siguiente el número de la inspección nombre del exportador lugar donde ha inspeccionado el lote o sea donde ha muestrado el lote la fecha de la inspección el producto que ha inspeccionado los lotes que está sacando el volumen el peso neto declarado el tipo de envase y empaque fecha de producción y el certificado sanitario que emite por el lote de embarque al país del destino del producto en un certificado sanitario no se emite solo por un producto pueden ir varios productos dentro de una misma solicitud pero igual tienen que ir con sus análisis respectivos por cada lote este es el modelo de nuestro certificado sanitario van con algunos requisitos de seguridad sellos de seguridad el sello de agua del ministerio de salud va con el sello la numeración el sello de agua el número correlativo y los sellos y firmas de la autoridad correspondiente la autorización sanitaria para la exportación de aditivos este como les mencionaba desde el inicio no está dentro de un procedimiento Tupa pero si hay aditivos que se exportan y se importan así que es importante mencionarlo está en la página web de VIGESA se tramita a través de mesa de partes es el único procedimiento que no es por BUSE obviamente porque no es un procedimiento Tupa pero se hace a través de una solicitud una ficha normal a través de mesa de partes de la VIGESA está aprobado a través de la resolución directoral 684 del 2003 y la 775 también del 2003 es un documento oficial donde se garantiza la aptitud sanitaria de los aditivos que se pueden importar o exportar es emitido a solicitud de partes la solicitud tiene carácter de declaración jurada como les mencionaba es por mesa de partes el informe de inspección del establecimiento de fabricación es como una inspección de validación que uno coordina con la empresa para ir pero no es un acta tan complicada como la de validación porque obviamente solamente son aditivos y se hace una inspección con una ficha especial el informe de ensayo del lote exportar tenemos la información detallada sobre lo solicitado e indicar el nombre técnico de cada aditivo exportar porque ustedes saben que hay aditivos que tienen nombres comerciales pero nosotros lo que necesitamos es verificar que estos nombres coincidan con los que establece el códex alimentario entonces siempre tiene que poner si tiene alguna denominación comercial y al costado la denominación o el nombre del aditivo de acuerdo a lo que enmarga nuestro códex alimentario el costo es de 28.88 por 20 toneladas igual y por tonelada adicional igual que el anterior procedimiento 1.93 soles el plazo de expedición es de 15 días hábiles y la vigencia de esta autorización es solamente por 6 meses este es el modelo de nuestra autorización sanitaria de aditivos donde va el nombre la cantidad el peso el código la razón social la dirección el país de destino el lugar de envío el medio de transporte quien lo esté quien ha expedido este documento nombre y dirección del destinatario eso es todo gracias gracias